Como me duele, como me duele, como me duele que te saquen ahora, que te saquen para atrás Que te lleven para atrás, que te saquen a atrás, que te empiecen a bailar Cómo me duele que te saquen a bailar, que te empiecen a apretar, que te lleven para atrás, que te empiecen a bailar, que te saquen a bailar